Y a propósito de este tema, víctimas de la empresa Bitcoin Cash llegaron desde Sorata para denunciar que fueron estafadas por tres mujeres detenidas en esa localidad. Según el informe de la Fiscalía, las tres mujeres detenidas en Sorata, Juana Chino, Albina Chino y Sonia Chino, se les encontró en posesión de libros donde llevaban los registros de los aportantes a la empresa Bitcoin Cash. Además, en su poder contaban con 1.400 dólares. Tras este operativo, víctimas de esa región llegaron a la fosa ante crimen a demandar la devolución de su dinero. Señalan que son familiares de las arrestadas por la estafa piramidal y con esa confianza entregaron sus ahorros. Indican que previamente Rodrigo Banca, el esposo de una de ellas, fue detenido en la Ciudad del Alto. Este mencionan era el tesorero de la filial en Sorata. Le he dado 350 dólares, mi hijo Wilfredo ha dado 3.500 dólares y mi esposa 350 dólares, mi hija 350 dólares. 4.880 dólares. Sí, como familiares también son 500 dólares. ¿500 dólares? Sí. ¿No ha recibido nada de interés? No, no he recibido nada, ni un centavo. ¿Interés recibió? No, nada. ¿Qué le dijeron? Solamente se va a triplicar esto que vamos a depositar. Gracias. Gracias.